Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle Préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro No me molestes, no puedo levantarme a dártelos Porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados Si el otro sigue tocando, yo les aseguro Que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo Sin embargo, por su molesta insistencia así se levantará Y le dará cuanto necesite Así también les digo a ustedes Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Porque quien pide recibe Quien busca encuentra Y al que toca se le abre ¿Habrá entre ustedes algún padre Que cuando su hijo le pide pan Le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida un huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre Celestial Les dará el Espíritu Santo A quienes se lo pidan Palabra del Señor Pueden sentarse Queridos hermanos La lecturgia de la palabra del día de hoy Nos presenta en la primera lectura La carta del apóstol San Pablo A los Gálatas E inicia Pablo Con una frase imperativa Que tiene un poco hacia La llamada de atención Hacia los cristianos Que en ese momento Habitaban aquella zona Les dice Insensatos Gálatas Y les pregunta ¿Quién los ha ofuscado Para que no le hagan caso a la verdad? Siendo así Que le hemos presentado vivamente A Jesucristo Clavado en la cruz Solo quiero preguntarles una cosa ¿Han recibido el Espíritu Santo? ¿Por haber hecho lo que manda la ley de Moisés? ¿O por haber creído en el Evangelio? Es la gran palabra Que Pablo les da a los Gálatas Y detrás de esta palabra Está la gratuidad Del don de Dios Para con los hombres La gratuidad De la misericordia de Dios Para con los pecadores La gratuidad Del don De la salvación Para con aquellos Que estábamos Imposibilitados De ser Parte O de tener parte En el reino de los cielos El don de la gracia Para todos los hombres Es gratis Y esa es la verdad Cristo crucificado Y por eso Pablo Regaña A los Gálatas Los Gálatas Que ciertamente Era un pueblo Que formaba parte Del imperio romano Donde se mezclaban Paganos Y judíos Y en medio de paganos y judíos Comienzan a hacerse las conversiones Hacia los cristianos ¿Y cuál era la problemática? La problemática era Que existían cristianos Judeizantes Y existían cristianos Que provenían del paganismo Y la gran interrogante Era Si los cristianos Que provenían Del paganismo Tenían que asumir también La ley de Moisés Va a ser esto Motivo De discordia Motivo También de Reflexión Dentro de la iglesia Y es por lo que En el día de ayer La lectura de los Gálatas Pablo Regaña a Pedro Porque con los paganos Cristianos Que habían provenido Del paganismo No eran parte Del pueblo judío Pedro se comportaba De una manera Pero entonces Cuando llegaban Los cristianos Que habían provenido Del pueblo hebreo Es decir Judíos Que se habían bautizado Y creían en Jesús Y que tenían en su Cultura Y en su sangre En su mente En su corazón La Torah La ley de Moisés Y que la seguían cumpliendo Se comportaba Pedro Entonces de otra manera Y ese es el reclamo De Pablo Y entonces ¿Cuál es la verdad? La verdad es una Y nos hace libres Y nos hace a nosotros Uno Delante de Dios Y delante de los demás Esa es la problemática De los gálatas Que Pablo les reclama Porque aquellos judíos Que habían sido Convertidos al cristianismo También hacían fuerza Sobre los cristianos Que provenían Del ambiente pagano Para hacerles Como obligatorio La ley de Moisés O para pensar Que el hombre Se salva O se justifica Por cumplir La ley Simplemente Como una cosa Exterior Y Pablo El hombre que Antes de ser Pablo Era Saulo El doctor de la ley El fariseo El cumplidor de la ley Tuvo la experiencia Cuando iba Camino de Damasco De la Pascua de Cristo De la gratuidad De comprender Aquello que él conocía Pero le faltaba La experiencia Plena De Jesús Que viene a dar sentido A todos los mandamientos Del antiguo testamento Y eso para Pablo Fue gratis Y Pablo Encontró a Cristo Resucitado Y Pablo Tuvo su experiencia De la Pascua Cuando iba Por Damasco Cristo se le aparece Y como tradicionalmente Nosotros La iglesia Ha representado Lo hace Caer del caballo Y cae También en una tiniebla Inclusive una ceguera física Y solo después De que recibe La imposición De las manos Y el bautismo Caen de sus ojos Dos escamas Y Pablo Y Saulo Se transforma En Pablo De perseguidor A perseguido Y esos tres días Es la Pascua De Pablo Encontró a Cristo Tres días Estuvo también Pablo En la oscuridad Inclusive De la visión Física Como Cristo Duró tres días En el sepulcro Pero luego Pablo Con el bautismo Que nos une Al misterio De la muerte Y resurrección Del hijo de Dios Resucitó A ser el hombre nuevo Y esa fue la experiencia Culminante Para Pablo Gratis Donde todo lo que Él conocía Del antiguo testamento Encontró la luz La chispa Que dio razón Y solo esto Y su celo apostólico Y el Espíritu Santo Los llevaron A transformarse En el gran apóstol De la gente Capaz inclusive De regañar A Pedro Y decirle Entonces ¿Cuál es la verdad? La verdad es una Cristo crucificado No más La ley de Moisés Como última razón Sino Cristo Y el don De la gracia Gratis Y todo En la vida Es Gracia Y es gratuidad Si no pensemos A lo que Jesús nos enseñaba Ayer en el Evangelio ¿Por qué podemos Llamar a Dios Padre? No porque hemos hecho Diez mil cosas Que nos llena Que llena nuestra vida Para dignificarla A ser hijos de Dios No Es gratis Que somos hijos de Dios ¿Por qué podemos Llamar a Dios Papá Y a Jesús Hermano? Porque Dios Entró en nuestra vida Gratis En la vida De los seres humanos A través de María Con su sí Generoso Dios Quiere entrar En el corazón De todos los hombres Y esto No es novedad La discusión De Pablo Sobre la gratuidad De la gracia Y del amor De Dios En nuestras vidas Ya era problema En ese tiempo Fue problema Para San Agustín Un gran santo De la iglesia Que vivió En el siglo IV Que buscaba a Dios Por todas partes A tal punto De que lo buscó Tanto Por sus solas fuerzas Que llegó En el momento En que cayó En la desesperación De un ateísmo Niquilista Agustín Pero tenía que pasar Agustín Por ese Proceso Para que luego Cuando En un momento De desesperación Escuchaba Aquellas Aquellos cantos De los niños Que decían Toma y leye Y toma y leye Y en medio De su desesperación Porque no encontraba A Dios Ni la razón De su fe Toma las cartas De San Pablo Y los escritos De San Pablo Iluminan sus vidas Y Pablo Perdón Y Agustín Comprende Porque tiene el momento De su Pascua Fue hundido Hasta lo más profundo De la tristeza humana Porque no encontraba La razón de su ser Porque pensaba Que con las obras Bastaba Con el cumplimiento Extrínseco De la ley Y no era suficiente Y Dios En su debido momento De su sepultura De sufrimiento Lo levantó Y fue la Pascua De Agustín Y se convirtió En el gran santo De Hipona Y no solo por él Sino también Por su mamá Santa Mónica Quien también Estaba ahí Llorando Y Ambrosio Le dice No se va a perder El hijo De tantas lágrimas Y fueron consuelo Las palabras De Ambrosio Para Mónica Detrás de un gran santo Hay una mujer santa Que ora Por sus hijos Por su esposo Las obras Por sí solas O la ley Por sí sola No es nada Es la gracia De Dios Que eleva Las obras Es la gracia De Dios Que santifica Las virtudes Del hombre Pero también Son necesarias Las obras Y las virtudes En los hombres Para que la gracia De Dios Se sostenga Luego más adelante En el 1517 Apareció un amigo Nuestro por ahí San Perdón San no Apareció Lutero Con esta misma Problemática Que es lo importante La gracia O las obras Solo que Lutero Tuvo la experiencia De la gracia Y en un cierto momento Rompió con la iglesia Y no podemos romper Con la iglesia Porque es el cuerpo Místico de Cristo El pueblo de Dios Y viene entonces La reforma protestante Esta discusión Entre gracia Ley Gracia Y obras Pues siempre Se ha presentado A lo largo de la historia De la espiritualidad De los hombres Y tenemos que unir Las dos Las obras De la fe La gracia Que eleva Las virtudes Porque es el espíritu Que nos mueve A nosotros Y solo en esta dinámica Del darnos cuenta Que todo es un don De Dios Para nosotros Inclusive La de la salvación Del hijo de Dios Que es la verdad Que Pablo Anuncia a los gálatas Nos lleva a estar Nos lleva a estar Todos los días Décimo Donde un poco La espiritualidad En la vida De la iglesia Estaba en decadencia Estaba en decadencia Y son precisamente Los monasterios Los monjes Los que van a ser Aquellos custodios De la fuerte espiritualidad De la iglesia Y van a transmitir Esa espiritualidad De la iglesia Del primer milenio Al segundo milenio Van a ser ellos Junto con el papa Y los obispos Los depositarios Pero especialmente Hombres como Bruno Santos Los que van a transmitir A la iglesia La riqueza De una espiritualidad De mil años Que en San Bruno Encontramos perfectamente O concretamente El silencio La oración Y la pobreza Que viven Los monjes cartujos Y desde esa espiritualidad Bien concreta De oración De silencio De contemplación San Bruno Aportó Aquello que Dios Estaba dándole A la iglesia En medio De las dificultades Del siglo de hierro Como se llama Bastante triste Por algunas actitudes De eclesiásticos Y de miembros De la iglesia También Pero el espíritu No se deja ganar Porque siempre Suscita en medio De la oscuridad Buena fruta En el árbol De la iglesia Suscita a santos Que son Los que Van anunciando La misma verdad Que Pablo En el día de hoy A los gálatas Les reclama La iglesia La iglesia va a permanecer Siempre Y el señor Va a seguir donando A su iglesia Santos Gratis Para que la Vida de los creyentes La vida de los miembros De la iglesia Esté siempre Esté siempre Pulsando Esté siempre Enviando Sangre buena Sangre llena De oxígeno A todo el cuerpo Místico De la iglesia Aprendamos Aprendamos de Bruno De San Bruno Y aprendamos También de muchas Otras órdenes Que viven El silencio Y la oración Y la contemplación Aprendamos De ellos Estos Estas prácticas Que hacen posible Aún más La comunión De Dios Con los hombres Y la comunión De los hombres Con Dios En medio De la gratuidad Del evangelio En medio De la gratuidad De los dones Que el señor Nos ha dado Tratando de vivir Los mandamientos Del antiguo testamento Si Pero por amor A Jesús Por amor A Dios No pensando Que solamente Con nuestras obras Vamos a Llegar a encontrarnos Con él Porque no lo encontraremos Pidámosle al señor Todos los días Que nos dé La fe La esperanza Y la caridad cristiana Que son las virtudes Teologales Que están en nosotros Por el Espíritu Santo Que se nos fue dado Gratis El día de nuestro bautismo Y con el cual Nos hicimos Hijos de Dios Y miembros de la iglesia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Amén Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo